Recientemente se nos fue medio viral un video en Tik Tok. Tú que fuiste a la Pucamayma, ¿cómo es la estudiantil allá? Mira, hay tres tipos de estudiantes en la Pucamayma, o de una brecha bacana. El pop y pop. Donde damos algunos códigos inside picante picante de la Puc. Y yo creo como que la gente se quedó con más ganas de profundizar en ese tema. Entonces, hoy por qué no hablamos de universidad y de la cosa que nada más la vive quien está adentro. Los verdaderos códigos de la Universidad de Santo Domingo. O de la República Dominicana, ¿verdad? Si ustedes creen yo arranco, ¿eh? Dale, dale, dale. Loco, mira, en la Pucamayma hay muchas carreras especializadas. Hay economía, hay gente que estudia ingeniería extraña, de todo tipo. Pero yo no sé por qué, loco. Yo siento que la gente que tiene más aceite son arquitectos, es un misterio, loco. O sea, yo no sé si por qué andan con sus reglas T a todos lados o porque gastan pilas de cuartos en la universidad o porque tienen la mejor área social, que hay que decir, loco. La mejor área social lo tiene el arquitecto arriba. Pero son la gente como que tiene más aceite, como que más orgulloso se le ve de su carrera, bro. Eso es muy curioso para mí. ¿Tú sabes algo? En la UAS dicen que los arquitectos son, o sea, todos son pájaros. Sí. Sí, esa es la gran diferencia, la gran mayoría, y si son, si son homosexuales, en verdad, la gran mayoría. ¿Arquitectura es un diseño moderno? Sí. ¿Un diseñador moderno? Depende. Depende. O sea, yo diría que los arquitectos pueden tener una constructora casi también, o sea, depende. O sea, la arquitectura es bien amplia. Y también hace diseño arquitectónico, que es como interior y vaina así, también. Pero yo no diría que son de pájaros. Yo tampoco. Exacto, porque dibujan y vaina. Y tienen que hacer maquetas y manualidades. La mayoría lo son. Porque tienen que hacer manualidades y ser delicados. No pueden ser. No, 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 porque se da la casualidad que la mayoría lo son. Yo no sé, no sé qué hay ahí en la facultad adentro, qué es lo que pasa y cuándo entran. Pero la mayoría da la casualidad. Tú dices que hay más pájaros en arquitectura que en comunicación social, por ejemplo. Aguántate. Uy. Ahí se paran las aguas ahí ya. Y mercadeo. No, mercadeo no, mercadeo. Mercadeo está para el que no sabe que estudiamos, bro. El que lo poseen a estudiar algo, ahí tienen que ir a la universidad. Que estuve estudiando mercadeo. Me está picándose el que se comentaba. No. Administración que es peor. Oye, si mercadeo es para el que no sabe que estudiamos. Administración es para el que está perdido en la vida. Que no sabe ni quién es. No hay que decirlo. Administración es mejor que mercadeo así. Claro que sí. Wow, loco. Mira, las dos son débiles. Pero mercadeo es más débil. Sí, mercadeo está más mía, la verdad. No es por nada. Los mercadólogos no se me ofendan, pero coño. Porque son más débiles. Pero es importante, es súper importante. De igual manera. No, claro que sí, la verdad. La vender, loco. Sí, sí, sí. No, que hay mucha psicología. O sea, cómo funciona el humano. Cómo entraste. O sea, y hay pasos que tú tienes que seguir siempre. Para tu brand, product o lo que sea. Como que sí. O sea, yo te enseño mucho. No hay ningún problema. Sí, eso es importante. O sea, saber mercadear un producto. No, no, claro. Sí, pero los mercadeos son que no están tan fundidos por toda publicidad. ¿Verdad? Ah, bueno, verdad. Sí, sí, sí. Exacto. Porque el publicista, loco, tiene que ser un tigre creativo. Sí, claro. Hay muchos que fuman. No sé por qué. No todo, ¿verdad? Ajá, publicidad también. Dijiste un área fuerte ahí, eh. Venga, perdí que quedara de publicidad. Nada más sale el bajo a hierba de por ahí. Hasta los profesores prenden su leño. Sí. Eso dicen por ahí. Eso dicen. No, pero hay publicidad. No puedo corroborar nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las vainas más drogaditas? La carrera madrugada. Sí, la de madrugada, mamá. Alte, loco. Alte. Alte. Sí, ¿verdad? Alte siempre. Es que altene a madrugada en el agua. Es que uno que hicimos, uno que hicimos. No, en chabón. Oye, en chabón. Yo y una tipa, ayer lo que me dijo que ellos estuve en chabón, que a los tigres le hicieron una restricción, ¿verdad? Como que le restringieron muchísimas vainas. Y ellos no podían como que conseguir con qué drogas. Ah, sé lo que los tigres de verdad. Previeron la hielo en chabón. Había de que, loco, los tigres comenzaron a buscar. Oye, que ellos buscaron que habían telearaña. Que con la telearaña tú te pones y tú te drogabas. Ellos comenzaron a buscar telearaña, loco, en todo chabón. Para prenderle en una pipa lo que bien no te hace. Son unos viciosos. Son unos viciosos. Sí. Sí, ya ellos están en otro level. Ya esos están ahí. Publicidad le queda chiquito. Pero chabón también gana en otra cosa, que era lo que estábamos discutiendo ahorita, que es a nivel de pájaro, ¿verdad? Chabón, chabón, compite fuertemente. Puede ser que gane incluso. Que se lleve oro. Que se lleve oro. Que se lleve oro. Gana, gana, gana. No, por ejemplo, en Arden. Porque yo llegué hace mucho coro con un par de gente de Arden allá en La Guad. Y con eso, los tigres rociaban ahí mismo. Hay un parque en frente de la facultad. Y los tigres rociaban los leños ahí mismo. Como doscientos. Eso se lo mezclaban con tierra. Yo no lo sé. Yo nunca lo vi, me dijeron. Ni la pregunta. No, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Que era un color marrón intenso. Tierra. Mucha gente. Eso era la chismanita. Son los tigres. Son opioides. Soy una de más roe, como alguien. Es algo de musulmán. Ojalá ellos. Ojalá ellos. Pues sí, mano. Y entonces, los kiloeconomistas. Los economistas, ¿cómo son los economistas? Aquí muchos. Cuidado. Cuidado. Filósofos, ¿sabes? Sí. Yo no conocí tantos economistas, la verdad. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, de lo de derecho. eso si yo conocí varios de derechos en la puka por lo menos, verdad según mi análisis, hay dos estudiantes de derechos principalmente, verdad cada persona que quiere ser Harvey Specter tú sabes, como que anda buscando dinero, no le importa romper el brazo a cualquiera, o meterse en el lío de quien diablo para buscarle su dinero, y tal que un poquito más de sensibilidad social, que tal vez es parte de acción democrática aspirando a políticos, aspirando a políticos pero tiene mala izquierda, y también se da con los profesores, puede ser que te dé clase un profesor de un partido desemergente de alianza país, de vainacitos o puede ser que te dé un tipo loco pire capitalista neoliberal, que quiere buscarle su cuarto como sea, o sea, se da tanto con profesores como estudiantes, yo creo esa división de los estudiantes de derechos yo que estudié esa mierda te busca no, esa es el mismo derecho al final es una muy bonita carrera y cosas y todo, sí, pero hay que estar diseñado para eso o sea, tú tienes que estar o muy desensibilizado o no buscarte tu cuarto esas son las dos variantes, si tú eres muy social muy no, yo tengo que ayudar porque el derecho no es para eso eso te lo dicen incluso en la carrera si tú vienes a querer hacer un cambio social, una vaina estudia otra mierda no estudia ahí los tigres van a buscarse su cuarto si tienen que defender a quien sea lo defienden y ya, o sea, el que va con mucha vaina de que, no, que yo vine a renovar la sociedad que sé yo qué mi comunidad de cambistas te jodís tú no vas a cambiar nada ministro usted se va a buscar su cuarto y si no ten eso pues ya lamentablemente no vas a poder ejercer el derecho porque es mucho eso si tú eres una persona muy consciente tú dices que es difícil ser abogado es más, si tú eres tan muy honesto es difícil ser abogado si tú eres muy honesto te puedes joder la carrera fácil y te creo, te creo la verdad te creo porque tú tienes hay muchas cosas y mucho abogado con pilas no, que la verdad mira el que pila deja hablador la hace usualmente abogado el que oye tú no el que pila deja hablador y nunca pierdo el que lo tiene de todo siempre, casi siempre abogado el que todo lo hace el que todo lo puede un abogado yo no sé por qué o el que priva que es más inteligente que todo el mundo por lo general es abogado yo tuve una noviecita por ahí hace mucho tiempo que diablo ella también estudió derecho diablo yo nunca pude ganar un argumento eso era increíble hermano yo terminaba diciendo no está bien es verdad lo que tú dices porque ya llegó un punto que era insostenible la vaina o sea no había forma así son los estudiantes de derecho tú le dices que eso es verde y los tigres te buscan la forma de decirte que es azul y se quilla si tú le dices y al final tú le terminas creyendo pero por la noviecita tuya todavía me ha preguntado por qué terminaron era insostenible loco yo siempre tenía una curiosidad a ver si tú me la respondes ¿por qué la gente los abogados fuman tanto y beben tanto roma y son tan corruptos todos y todos? yo tenía un profesor que decía que él no litigaba si no era bebiendo roma literal que él decía que él tenía que trancarse en su oficina y darse por lo menos sus dos tragos y después ahí es que él comenzaba a entender por dónde iba el caso que él le iba a meter que si yo que él incluso hasta los días que iba a depositar tenía que beber ese trancor entonces yo no sé realmente por qué está tan ligado a eso pero yo mismo un tiempo te le daba yo era un borrachón ya no porque se lo sabe todo el mundo todo el que me conoce lo sabe ¿y el derecho tuvo que ver? bueno líder yo tenía una clase que yo llegaba los viernes era como de 7 a 10 y tú veías a todos los tigres saliendo o sea todo el mundo que estaba ahí trabajaba y trabajaba con un tribunal con una oficina con una vaina y tú lo veías todito ensacado con su colbatica con su vaina diablo pero que tigres más decente serio son todito se acababa la clase y hasta el profesor una vez fue a nosotros con nosotros bebés romo en una biblioteca para que tecla salimos todito le dijimos al profesor no profesor que vamos tenemos una actividad una vaina hay una bebedera que se yo que el profesor dijo no pues yo voy para allá y el profesor fue puso como dos yumbo una vaina así y se fue pero bacala el profesor y se fue dejó dos yumbo para que el profesor sí dos yumbo para que todo el mundo estaba bebiendo y yo no miren muchachos yo traje dos yumbo ahí para pasaron como 40 minutos y se fue y yo no ya yo me tengo que ir que esta tarde porque todos los tigres ahí amanecieron bebiendo pero la agua entonces era la mejor universidad para que ya bebías secos pero antes no había un había un drink que estaba al lado de la agua loco ahí mismo no era el agua sí ahí mismo que la gente se ponen a beber que yo creo que no sé si era una ley que iban a hacer aquí que era de que iban a poner como lugares de bebida lejos de los recintos estudiantiles de las universidades porque estaban como que incidiendo ahí se tiran piedras en la agua de verdad fácilmente por eso no es una huelga porque es que te digo no es defendiendo lo mal hecho pero loco al final del día son adultos loco y tú estás en la universidad en pro de tu de tu propio bien verdad ya tú eres adulto si tú quieres salir a beber después de ahí ya eso es como cosa tuya realmente pero eso yo no se lo recomiendo a nadie muy mal en verdad yo llegué ahí a borracho como a reclarse borracho fui a coger un examen una vez borracho ¿y cómo le fue? no yo me quemé en eso no yo tuve que repetir esas materias realmente por varias cosas pero que había un profesor famoso creo que era en la UFO de derecho también que él te pasaba de que por un barcelón de ahí a ahí ahí me decían esos cuentos de que tú quieres pasar con ese profesor llévalo un barcelón en tiempo de examen y usted está asegurado manito bárbaro he leído muchas historias el abogado tiene que ser charlatán eso es lo que yo yo pasé por ahí yo me di cuenta que uno tiene que ser charlatán obligado en el sentido de que coño el abogado tiene que bregar con muchos tipos de gente si tú eres penalista luego tú tienes que bregar con el ladrón tienes que bregar con el tipo que vende sustancias que se la mete que la apuñala o sea tú me entiendes tú tienes que bregar con muchos tipos de personas Dani y tú te acuerdas del meneo el abogado famoso que defendía a todos los tigres del Cristo Rey él me dice él decía así él presumía loco un abogado que iba a beber el negocio de Dani que él tomaba duramente y él presumía de todas las pechorías que hacía todos los delincuentes de Cristo Rey son clientes míos de Cristo Rey era y que tú puedes entrar a Cristo Rey conmigo a los hoyos más picantes y a mí todo el mundo me conoce tú vete de embolsero este yo lo defendí por droga fulanito fulanito es un vicioso yo lo saqué por droga el meneo el meneo leyenda leyenda ese es su apodo ese no es su nombre pero él dejó de beber sí la última vez que yo lo vi yo me lo encontré en un tribunal y él no creo que ha ido a donde Dani y él me dice es que no estoy bebiendo estoy con una mujer ahí frisada y mierda sí felicidades 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 que lo puedes 30 años reinsertarse en la sociedad en el juego de un alcoholismo pesado era un antisocial casi no no y andaba con su dinero siempre el meneo sabes lo que pasa yo creo que al tú tener esos casos tan fuertes como dices sí yo creo que sí chacho tú tienes que sensibilizarte de alguna manera disasociarte de la realidad un poco y vamos allá porque está fuerte en verdad el tipo defendía gente que había matado gente que él estaba claro él lo mató él estaba claro y aún así buscaba la manera y lo sacaba el que estudió porque vio su y cuando está y ve la realidad y dice bueno yo estoy aquí adentro no bueno porque lo de Harvey Specter él es como de corporativo él ni va él ni va a tribunales todo lo de él lo resuelve con un agreement fílmame aquí ya pero por qué no llega no por eso mismo porque él no litiga él no es de fogueo él lo mismo lo dice porque yo la veo a la serie a mí me gusta él lo dice que no le gusta ir al tribunal porque es un bobo o sea cuando ya tú vas al tribunal y tú tienes que durar tres meses o sea ese abogado es cansón porque es tardío ¿por qué dura tanto el proceso penal? porque hay pila es realmente por eso está saturado el sistema está saturado yo trabajé como dos años en el Poder Judicial en un tribunal y está saturado es por eso por eso que duran no la próxima audiencia es para dentro de tres meses es por eso es porque hay muchos casos hay pila de gente ¿y cómo tú puedes hacerlo más rápido? ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que falta? ¿falta más jueces? ¿falta más abogados? porque abogados hay pila ¿falta más jueces? yo creo que el mercado así de derecho está sobresaturado entonces ¿qué es lo que falta? para que se haga más rápido es que realmente es el Poder Judicial que tiene que debe haber una reestructuración y las cárceles también están explotadas hay mucha gente presa esperando medidas y vainas ¿y tú defendías presas? me tocó una vez que mi papá y yo un casito ahí de una persona de un conocido que mató una gente sin querer sin querer queriendo no, fue sin querer fue sin querer inocente yo no puedo decir eso loco no, no, no sé pues hasta dónde ¿está todavía el caso activo? no, no, no porque él ya estaba preso era para variar una medida una vaina pero ya estaba él ya estaba cumpliendo condena y sí fue sin querer fue sin querer pasó una cosa bueno, no creo que algún problema lo que pasó fue en sí fue que él como que estaba en una fiesta una vaina había bebido y tiró uno uno tiró para arriba le cayeron un vecino ahí es que tuvo el ¿y cómo saben esos casos que fue? no, hay mil formas para tú no, o sea él dice que lo hay mismo él le dice pero no yo no te digo una cosa bueno, vamos a ver ah, no, si te amo ya entonces tú sabes los procesaron y todo y era como el libro era como para bajarle menos unos cuantos añitos por una situación que su mamá no tenía un Levi entonces nosotros fuimos como pedica caos realmente para que le bajaran los años y como la victoria o sea cómo tratan al abogado a la victoria a los presos no, a ti no te pasa nada si tú eres abogado a la victoria al contrario lo que te diga wey mío que lo que es el caso mío y sabes más que tú me falta esto ayúdame ahí ese caso se gana yo te voy a dar algo una vez yo estaba sentado buscando como unos documentos la victoria y entonces tú tienes que entrar adentro a la celda y cosas y vainas y hay como una oficinita que está como el alcaide y la mierda y él es como que te hace el proceso no, entre los otros siéntate ahí y espera y yo fui vestido de abogado como un pingüinito blanco-negro colbatica y veo que entran unos colombianos y ahí yo dije ya, lobo y no y que tan y que no porque el abogado mío que se yo qué que se yo cuánto me dice un tal abogado y yo ah, sí, sí oye, oye hable con el policía que se yo qué porque miren aquí yo nosotros además trajimos una avioneta nosotros la trajimos porque nosotros no sabíamos que estaba full de droga y yo bueno comando eso está complicado no, porque y qué hace en ese caso no, porque usted tiene que tener un abogado ahí y el abogado debe conocer mejor que yo ese caso yo lo que me estoy zapateando ahí porque está picante está picante no, no, pero y usted no no, no yo no sé de eso yo no me he graduado todavía yo soy pasante yo no sé de eso entonces yo lo que le recomiendo es su abogado sabe más que yo del asunto usted tiene que llamarlo a él y él le va a decir exactamente lo que usted tiene que hacer oye menú porque nosotros venimos de Colombia nosotros somos colombianos no sé qué yo, ah bueno yo pensé ahí pero peor todavía ministro usted no se está ayudando entonces yo le digo no, mire no se está ayudando claro que diga que vino puerto rico verdad no, óyeme que diga otra nacional de Panamá de Panamá una vaina así de Ecuador de Ecuador claro colombiano muchachos y entonces estaban diciendo que era como que trajeron una avioneta calgada de droga una vaina así y ahí tan culpable ahí mismo nomás pucho colombiano y como que el único argumento que ellos tenían es que no, nosotros no sabíamos nosotros no sabíamos que eso estaba full hasta arriba está bobos está bobos vinimos de Colombia full una avioneta sí que habrá sido de ellos quién sabe que los administradores no tendrán historias así no loco que los administradores ah pero sea abogado interesante entonces eso sí eso sí tienen abogado ya ustedes saben mi gente si ustedes no quieren aburrirse la vida sea abogado y si quieren terminar alcohólico también hablando del ingeniero también loco yo estaba haciendo un análisis te va dándole mente el ingeniero y la puca loco los ingenieros mira se dividen en dos clases los ingenieros de la puca están los que están en el espectro para no ser ofensivos ¿verdad? que son gente muy fundida de su cabeza son gente que iban a ser ingenieros sí o sí porque piensan como ingenieros hablan como ingenieros también no tienen las mejores habilidades sociales súper brillantes súper inteligentes pero vamos a decir que es muy aéreo ¿verdad? los tigres dentro del espectro y tal luego el ingeniero loco quema tigres ese se metió ingeniero muchas veces por loco alto durante toda su carrera tiene algo presente de principio a fin que es que su carrera le va a dejar dinero por eso aguanta su lucha y su vaina son gente inteligente también porque tú no llegas hasta ahí ¿verdad? sin ser inteligente pero vamos a decir que no es tan brillante como el que está dentro del espectro ¿verdad? yo creo que el que está dentro del espectro se lo vuelven ya los aterrizan porque es un mundo difícil también ¿sabes? sí, sí hay mucho tipo de ingeniería yo me refiero más software yo estaba pensando literal yo me metí full la ingeniería civil yo también yo también yo también yo también todo el mundo de tigres todo el software eso es todo el software yo te refiero más tirando por ahí sin que de ellas raras yo pensé que te decía así como es telemático telemática yo pensé que te decía así y vaina física vaina ¿tú ves? no vaina integral vaina difícil como es la abuela programadores pero otro programador y esa vaina ¿no? sí está el tigre y está el del espectro ¿verdad? la tega ¿verdad? a los dos le interesa a los cuartos ¿verdad? pero pero el espectro no necesariamente se metió por dinero sino porque ¿qué iba a hacer con su vida? y que se de buena familia también tú sabes porque también mucho ingeniero hay mucho mercado yo creo ¿no? ingeniería de software más así es un buen debate ¿quién bebe más? ¿el ingeniero civil o el abogado? el ingeniero civil 10 ¿tú crees? 100% yo no conozco ninguno que no beba sí conozco dos panas y bebe más que el carajo ¿y por qué tú crees que beba? loco es que imagínate es por lo mismo que estamos hablando loco debe ser una carrera estresante realmente ¿tú crees? bueno claro lo civil que yo conozco no bebe hay un fallo hay un fallo hay un fallo pero que son del agua cuidado si el corazón el problema del agua el problema del agua el agua todo el mundo bebe todo el mundo bebe si es por eso no el agua todo el mundo bebe ¿qué promoción no bebe? exacto no es verdad eso sería una buena pregunta ¿qué promoción no bebe? no hay diseño de moda no tampoco eso es un mundo exacto pero no beben pero no beben es verdad hay cinturador ¿quién va? diseñador de software si eso no bebe? no tampoco porque está dentro del espectro eso no está en droga tampoco son un poco antifusionales son gente sana son gente sana viciado de su juego ah son viciado de juego como quiera son viciado el mundo tiene un vicio exacto Dary pero habla mucho y loco flow integra ufu beben mucho la gente de INTEC hablando de bebida son coreros o son muy metidos en su universidad fundidos no son muchos de todo explíquese beben mucho trabajan mucho estudian pilas todo mucho por ahí como una cultura que perdón si te dando unos códigos que no se deben dar pero yo siento como que INTEC está muy presente toda la cultura de matar como que eso en otras universidades es tan presente que loco INTEC no es fácil es intenso loco usted quiere meter el cuchillo en la yugular con ese examen hermanito si chacho yo agarraba examen que yo la clase rompía manito de inferencia estadística durísimo y cuando me daban esos examen hermanito explotado y que landa vea ex muchacho yo decía eso era un arte mata eso era un arte mi loco si los INTECIanos se gradúan en eso ¿qué mata? ¿qué? ¿qué? ¿eso qué mata? mata de tú bueno realmente el término matar es tú llenar una hoja ministro y cambiarla es el término matar tú llena una ministro y la cambia cuando te dan el examen pero ya una hoja ministro ¿qué es? sí una hoja ministro papel ministro una hoja como que se abre ajá se abre así ¿tú no usaste eso? pila línea pila vaina con un cuaderno normal pero uno tenía que tener aunque sea 10 ministros en la mochila de uno porque te saltaban con una clase y lo de macroeconomía eso era lo más fuerte sacan una ministro eso era una hoja así muchacho que se abría así como un cuaderno así y ahí tú llenabas tú ponías tu ID tu nombre tu vaina comenzaba a llenar entonces ¿qué tú hacías con la ministro? uno bacanamente cuidado que si da mucho código no pues ya yo ok ok uno bacanamente llenaba la vaina entonces eso yo lo hacía poco porque realmente no era tan necesario uno lo que lo hacía con 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 fórmula y cosas si no había nadie quien te hiciera el examen tú lo hacías con fórmula lléname la ministro adentro porque como es una hoja así que tú puedes doblarla y es igual de todos lados tú lo escribías adentro la fórmula toda la fórmula pap y la metí en la mochila y dejaba uno en blanco arriba agarraba cuando el profesor te daba el examen ahí mismo que él se fue caminando ya para adelante tú hacías y te quedaba normal ahí ya puedes empezar o que se yo que arranque tú ahí comenzaba normal pero tú tenías toda la fórmula tú hacías así y tenías toda la fórmula aquí claro y ya tú sabes eso es matar yo me sabía que matar estaba más ligado a que te hagan el examen también se hace así tú te encuentras en el celular aquí o aquí o aquí en un estuche poca gente usaba eso no no en el Apple Watch ese sí eso fue lo que revolucionó poca gente yo me acuerdo en la universidad yo con mi Apple Watch yo veía toda la foto y toda la vaina del celular y medio después había algunos profesores que ellos te decían el Apple Watch no puedes traer nada loco había uno que me buscaban que yo iban así todo lo electrónico aquí no puedes tener mochila al lado tres gente mirando uno aquí uno aquí y uno aquí y uno pasando como que era bonito hasta así yo lo hacía también una vez me hallaba una vez me hallaba uno de matemáticas yo sé que había gente también que implementaron una calculadora como que eran computadoras prácticamente ah también quise eso sí que tú le podías tener memoria y guardaban fotos sí la Texas sí pero la menos guardaba fotos pero guardaba fórmulas ya con eso ya la Texas la Texas la Texas el punto de matar era así tú le pagabas a una gente chacho una Beto y yo ahí manito a coger un examen y nadie sabe nada loco nadie sabe nada están en blanco y yo llegaba temprano dijo déjame llega temprano a Josia a ver qué cuento y todo el mundo fuera de clase yo tenía el coro tú sabes de la carrera que íbamos juntos a clase es que lo que es tú tienes algo manito entre en este grupo loco me metí un grupo y que Santa María mi loco como un era como como era que se llamaba el vaina de color no era así mismo algo así la Santa María muchachos carry on a todito muchachos cuando salió ese examen mandaron todo por ahí yo bárbaro loco una sola factura para que esté claro como 3 mil pesos le armamos al tipo o 4 mil 5 mil pesos no me acuerdo eso está mal no hagan eso mi gente vengan a la universidad estudiar seriamente pero era más cómodo pagarlo entre todos que lo pague uno porque te cobraban caro loco hay gente que vive de eso mil dos mil tres mil tres mil pesos pero es que ellos te lo hacen ahí mismo y la verdad sale loco tú le tiras la foto al examen ellos te lo hacen en dos minutos toma ya ahora te entito copiado siempre loco una vez estoy yo haciendo pero yo te lo iba mandando por vaina para que tú vayas llenando rap una vez estoy yo matándolo yo le he mandado el examen mira uno era ninja haciendo eso ninja tú 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 cómo era Dani cómo era tienes celular aquí verdad tú tenías la pierna la pierna cerrada así y tenías el examen ahí tú agarrabas jugando a la profesora iban a entregarle el de adelante tú hacías así pero mira tú nada más tenías una oportunidad una oportunidad de poder hacer eso marido si salió borrosa si salió borrosa si no lo hiciste ya ya loco tú sabes que tú puedes hacer tíralo para el suelo hace que se te cayó yo no hice eso pero eso era si te ves mirando para abajo ya tú eres sospechoso entonces ya tú no podías loco un one shot tú tenías era un arte marito si claro te ponías la mano ahí y tú hacías así pan pero mira tú tenías que hacer así si y frené el celular para que no saliera borrosa lo frenaste tan y lo bajaba lo mandaba yo a veces la tiraba pan y lo dejaba ahí un rato no se la mandaba todavía para que no me vieran de qué porque si no te fuiste ahí mismo y se la mandaba una vez yo he mandado un examen yo mandé piles fotos borrosas y la lograba tirar después a los 10 minutos 15 pero extremadamente difícil y una vez yo le mando el examen al tipo y él me dice loco no entiendo nada de lo que puso mi loco y el tipo era durísimo en matemáticas y mi hijo no entiendo nada loco y yo le dije si no está dando la madre aquí están diciendo todo el mundazo eso fue para qué malo chacho ese tipo puso ese examen es tan difícil loco yo sé cuándo yo saqué ahí yo saqué como un 7 de 10 una vaina así loco 7 de día pero pasaste entonces el tipo tuvo que conseguir otra gente loco como un ingeniero ya graduado el matón tuvo que buscar un matón pero el matón era duro porque ese nunca flanqueó y ese día así nunca loco nunca flanqueó mierda que difícil hasta un general manito difícil porque al final eso es lo que lleva a la gente a tener que buscar a hacer ese sistema ellos tienen que cambiar lo que pasa es que ellos saben que ellos lo matan entonces vamos a ponerse a la difícil ya que lo van a matar no pero es un disparate es un disparate es más intel debería quitar los examenes el tipo no se puede no se puede comparar a nadie claro que sí loco porque mira mira lo que está llevando eso que buscan otro sistema de evaluación es un disparate todo el mundo sabe que se están matando todo el mundo sabe tú lo que está llevando el estudiante al joseo tú estás graduando en joseadores que no es malo ante cierto punto verdad pero busquen otro método había en clase algo que yo nada más la pasaba matando era si yo también estadística estadística loco para mí si no era así no había forma contabilidad bueno contabilidad tuve que aprender contabilidad si contabilidad tu tienes que aprender porque tienes que hacerte los pasos que tú te pones pero estadística que es principalmente matemática macroeconomía 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 cuando te ponían esa landa a f cuadrado tú no qué vas a ver tú de tuve que aprender al final macroeconomía sí después hacía lo de San Menejo y resulté que sacaba más notas que es lo que me mataban para que tú veas para que tú veas tiene el pelito para que te claro y lo parás loco qué fue lo que tú hiciste loco qué fue lo que hermanito es que macroeconomía es la vida le daba con esa yo venía con esa pero que era de verdad pero ven acá esto es lo mismo que yo compré un colmado le llegaste heavy así mismo yo dije esto es lo mismo que yo compré un colmado y así mismo me llegó loco y yo hacía loco esto es por esto por esto por esto por esto por esto por esto pero háblame un chiste loco de lo bin Laden en los traguitos ese bajo mundo ese bajo mundo de internet háblame un chiste de eso cuando ven esos traguitos fue como al pasito colándose como que vamos con los traguitos de a poquito eso era uno trago con ron 151 que ya no lo venden el ron 151 yo creo que yo creo que ya en ese tiempo no lo vendían el tipo todavía tenía por pila no lo vendían en ese tiempo ya no lo venden también que él tenía loco era botella vacila llenaba de cleren era yo no lo venden yo no sé que tenía eso yo lo que sé es que con dos tres traguitos de esos usted daba malo ya loco y eran como a 50 pesos a 50 pesos a 50 pesos y sabían bueno y sabían bueno pero yo creo que no había un lugar para beber en este país más barato que los traguitos no no a 50 pesos los traguitos manito si 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 una vez metí yo para allá el teteo que se ponen esas vainas bro y canta a juzgar dominó y dije que pinchaban goma a los vecinos en un momento cuando se puso más calentón ay yo no estaba ahí yo tampoco yo no estaba ahí yo pongo poca vez pero mira bajaban gente de la unfu bajaban gente de a pedes de la puta de tueldao y se juntaban ahí de tueldao hace un teteo si si eso era todos los días eso era cualquier día todos los días desde la tarde había gente que yo creo que no estudiaba desde la tarde loco ¿en qué maldito con 150 pesos tú te vas a dar un humo loco es imposible yo que tuve una de 150 pesos y saliendo como un pecho malo para mi casa malo malo así su ape total yo no sé lo que tenía ese robo después yo también me habían dicho como que era 151 151 si que uno se metiera a la casa del pana al principio era la nevera que le iba al principio yo me acuerdo el pana literalmente iba a la nevera pero yo ya de polis un negocio una vainilla si ya le generó un par de pesos y pudo hacer pero era mal que sí loco eso se ponía mira repleto y al afuera de la casita ponían vehículo con kitipones y vainas yo creo que fue yo fui por ahí un 24 un 25 de diciembre una vaina con paipila y pones y eso era el mismo de la universidad loco yo no sé cómo eso no se apagaba es verdad yo te entero universitario manito no lo traga yo comprendí eso ya no ya no corre verdad no corre mucho ya no bueno yo no tuve un bobo los vecinos no loco yo fui hace como dos meses y loco la misma siempre que usted sería jugando domino pero no era lo traguito ya sino un colmado que hay pero siempre ha habido un colmado siempre ha habido un colmado exacto había un par de gente entonces al lado del pan hay un colmado pero al frente un poco más para allá había otro colmado que a ese era que tenía el core y bueno que si yo creo que no lo había visto había un loco como tres meses domino loco y la gente loco no loco que ya va así loco pero cuando yo fui a saber había un policía que parece que estaba asignado a eso porque se me daba mucho lío también gente de otras universidades riña la jeva mía dímelo también hasta cierta hora loco bajar el volumen también porque eso literalmente el que no ha ido loco es como si fuera es un residencial hay como quien dice como tú haces coro hay un parquecito que está ahí alrededor y un parque chiquito una sola residencial una sola residencial loco a joderle a paciencia esa gente tú sos viejito cabrón si loco quien compre una casa por ahí eso no va a dormir y por ahí lo que viven eran viejitos y cosas si loco tiene razón que me pincha goma y se embarca oye que me pague mi goma si usted se imagina un introducir jugar y vera de ropa ya hay de verdad que cierran los traguitos de que tú meterle a esos tigres en la cabeza que hay que jugar de aliviar de arroz o apotando y bailar eso se pero yo no sé por qué a la gente siempre le gusta jugar dominó más que el diablo verdad si hay una cosa que le gusta a la intención es jugar dominó es un misterio yo nunca supe realmente yo me ponía a jugar dominó también jugaba mucho ajedrez también en el agua también hay una cultura así fumaba mucho cigarrillo Marlboro Fresh sí es un código sí los rojos había un clavito ahí en los bambú la gente sabe ok ok ¿qué había con los bambú? hasta un día de los códigos de los bambú mira los bambú era como siempre lo he escuchado eso el área picante pero donde la gente como que iba a botar el golpe ok era un pasillito en la parte de atrás ¿no? frente a la salida que la gente se sentaba cuando cambio de clase y cosas se sentaban lo cogían variado ahí dentro de la universidad sí dentro ok mira y la gente tú sabes ellos decían diqueque ya a mí es lo bambú no tú no me pita porque eso era como de tecato según ellos y de vicioso tú estabas marcado todo el mundo iba a lo bambú pero nadie decía que fue a lo bambú pero todo el mundo te podía ver porque estaba o sea la puerta de salida está aquí y lo bambú está ahí mismo o sea tú salías de ahí lo bambú ahí que estaban los calentones a ver que estaban los picantes de ahí salió papi roswell ok y mucho de eso influencia picante que hay hoy en día el papi roswell haciéndose un degustadito el bambú degustadito de Karen de Karen los bambú de vape vape si él llega a ver te lo va a decir no yo no lo bambú yo yo pero sí loco realmente se le vio varias veces se le vio se le vio se le vio y un buen amigo de nosotros jugar y también si él ve esto va a decir que no también lo va a negar pero él nadie estaba en los bambú era team bambú exacto pero en el bambú te iba a pasillar te iba a perder horas que es lo que te iba a hacer en el bambú entonces loco ahí a papiar que es lo que te iba a hacer la mierda ahí te iba a hacer lo que tú quisieras a papi a fumar y el video también había gente que fumaba hierba y tenía su pain y su vaina que pero mira si usted que quería comer una empanada con un poquito ese era el lugar clave ok usted come ese eso ni que lo vieran mucho ni que lo miraran mucho y hace los coros picantes a las mujeres con los demás picantes ahí así en esos coros picantes un área grande pequeño loco tú el mundo era pegado así uno al lado del otro si loco yo creo que la empanada la FN le decían que era como una zona que estaba más para arriba en la subida y ahí loco la gente se iba a darse a su hogar y a conocer una empanada ese era como el combo un hogar y una empanada porque había una tiendita que te vendían los hogares y estaban loco de la mejor empanada de la que te pagué la FN el que sabe sabe no es el equivalente en Inter también había un localcito que tenía un combo un carrito que se paraba ahí mismo cerca de de los bambús afuera me imagino por la beca pero era un carrito tú sabes una voladora vamos a decir que el tipo vendía papitas vendía gares agua pero era una huevuita grande y él vendía un combito un café más un gares no me acuerdo cuánto era porque yo no compraba eso ¿tú sabes cómo le dicen a él? ¿tú sabes cómo le dicen a él? un desayuno francés un café y un gares un chaño lo que el tipo vendía de todo ahí eso era necesito un chicle ahí tú lo encontrabas mini nitro ahí lo encontraba todo lo que tú necesitabas lápiz, lapicero en la misma puerta él se parqueaba ahí justamente la puerta no sé ahora no he cruzado por ahí tengo mucho que no cruz pero loco ese tigre fiaba gares fiaba de todo hermanito eso no lo tenía claro que los tigres compraban gares detallados detallado el tipo te lo vendía 5 pesos 5 pesos ¿cuánto era? a 15 y después a 25 cuando yo iba saliendo por un gares mierda por un vicio que sale caro si loco di que tú no fumabas te va a ser te va a ser di que tú no sabes claro que sí comí una empanadita tranquila una degustadita un papi roswee un papi roswee pero si loco un código eso es un código un código interno y tú en Taiwán Eri eso sí es un cuento bacán ¿cómo se llama River Gida? en Tamca te damos una introducción todo ese tiempo que nosotros estuvimos hablando a Kiri estuvo en Taiwán en China en Taiwán que ahí fue que tú hiciste en la universidad hazte un cuento ¿cómo es la universidad en Taiwán? es parecida acá la verdad es parecida además de que tiene como clubes no sé si aquí hay eso como que tú no, no, no eso no se usa no, aquí no se usa alfabeto y vaina no, no, no clubes clubes de actividades extracurriculares como acá tú tienes un club de algo no club de ping-pong ajá tú puedes tener club de ping-pong tú puedes tener ajedrez hay club de danza pero hay club de todo allá hay que ver de maquillaje eso son clases no, no allá hay como actividades que ellos hacen ellos hay pero nadie le hace coro a eso la verdad allá como que la gente más o menos como que tú pases amigo así de esa forma bro porque hay como competencias si tú juegas fútbol o lo que sea cualquier deporte como que te ponen a competir con otra universidad y como que te mantiene tú sabes activo pero mi universidad la verdad mi universidad era el desacato mi universidad era como que la universidad de haberla carajito hijo de papi mami de Taiwán como que 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 no tan difícil porque la universidad puede ser sí puede ser así entonces había pilas de bares y discotecas y restaurantes así al lado de la universidad había una bro había un 7-11 que es como que un supermercadito que estaba al lado muchachos nosotros salíamos de ahí así literal salíamos de la clase loco si iba pila de gente nosotros íbamos a comprar cerveza así bro las cervezas eran baratas eran la verdad como a 80 pesos una lata de cerveza grande así claro los cobre en Taiwán son flow 7-11 si es mucho así como en la calle obviamente hay bares muchísimos bares donde en la universidad habían como 3-4 bares que uno iba siempre la verdad yo me dio unos humos bro vomitaba feísimo bro pero uno bebía mucho en la calle porque como que el 7-11 es barato tú agarras y te compras un cigpa de cerveza y te vas para donde sea en la calle tú puedes beber en la calle y tú te vas a beber en cualquier equina en cualquier pal que vamos a beber y cigarro por pila la verdad se fumaba mucho cigarro ese era también como el flow de tú después de clase un cigarrillito en una esquina aquí y había como restaurancitos para comer y loco la verdad la latinada era el flow de uno salía o sea la música latina como que era para tu ligar y había varias discotecas así que era para los estudiantes por así decirlo que se llamaba Triangle el que sabe el que iba a Taiwán loco Triangle es una institución bro nadie ha ido a Taiwán es una institución bro de la discoteca loco es viejísima es como que te sale así de que Nightclub tú buscas en internet te va a aparecer de que Magic Square que se llama Triangle y ahí ponían loco los miércoles eran días de de Student Night y ahí bro las mujeres entraban gratis le daban Open Ball bro ahí tú le agarraba los tragos a la amiga tuya y tú comenzabas a beber hasta las 12 de la noche muchachos sin dar ni uno sí exacto y perreo loco también estaba de que una pregunta el negro gusta en Taiwán o el dominicano el latino gusta en China a los chinos te voy a decir que el latino porque el negro no es latino la verdad el latino es más como Caribe el latino gusta a los chinos el latino sí gusta lo que más gusta es el blanquito porque yo creo que el que menos gusta es blanco latino moreno hasta los chinos son racistas que vayan pero para los hay de todo loco no es que en qué lugar van los chinos suzumi más gente no los chinos están arriba porque la verdad muchas mujeres prefieren los chinos y mucho tú como que los chinos son entre ellos de la equichoda o sea ellos se gusta mantenerse entre ellos un comestizaje si no les gusta tanto es mucho como que a ellos les gusta sus valores la verdad como que ellos desconfían de uno mucho o sea ellos creen que uno es muy tigre que uno se va a aprovechar de ellos que no es mentira que no es mentira ellos son muy desconfiados de verdad no es lo mismo pero tú crees que una china y un latino pueden tener una relación claro pero no te estoy diciendo que no hay claro pero como son las mujeres chinas en una relación son bien son tímidas son alegres les gusta que les dé cariño si 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 son bien son bien locos son mujeres bacanas o sea depende como a ti te guste pero yo creo que hay de todo es que la verdad mira yo pensaba como que tú quieres como encasillar a la gente por la nacionalidad pero la verdad no bro si son muy tú pensarías que el chin es como muy de una forma pero cuando tú lo conoces mucho cuando tú ve mucho te das cuenta que no que son igual que aquí obviamente no es mucha cosa pero hay otras que que sí pues yo creo que uno es muy tradicional o sea una persona muy tradicional así que comparta mucho valor así si es bien diferente pero si una gente de Chile más relajada si pasa o sea no hay problema se pueden llevar muy bien si ok y una pregunta una pregunta tú que estabas hablando de la latina de vaina las chinas perrean allá tú le enseñas tú le enseñas tú le enseñas a perrear si o ya no sabemos eso mucho tú la guía tú la guía tú le levantas una piel y pam pam claro de todas las velas eso sí ya se dejan como que tú cuando yo yo le diga dale de paz como como cuando yo le diga yo güey ahí tú te vas a bajar y llegas y te pones no 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 tú sabes ya le cogían el ritmo ahí si no cogía uno no le importaba era como muy importante es verdad ya que tú estás ahí ya tú coges todo pero seguramente había en China fundida con querer perrear y que yo quería aprender a perrear y que perreaban bien bro también loco claro es de todo como te digo es de todo es de todo te sorprende te fue bien para allá te fue bien no no que te fue bien yo no sé de eso que las mujeres o sea la China queriendo aprender ay este es latino ven baila conmigo pero mira yo que no soy mucho de ella le gusta más o sea tú puedes como que había mucho coro de bailar salsa y merengue y esa vaina mucho así se juntaban bro loco había un lugar se llama Brass Monkey que como que el bar hay un que tienen como varios locales pero es un bar para gente popi y como medio viejito no dije que para gente joven joven sino como en sus treinta y pico ya habían pilas de mujeres como que no sé si no sé por qué eran gold diggers alguna como que y te era la bien vaina que te decían de que ellas iban contigo y tu pan le daba y al otro día decían de que mira yo lo voy a decir a la policía que tú me 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 tiene que dar tanto dinero o sea eso pasaba en ese tipo de bares porque era como que high class o sea era como de internacional más o menos tú sabes y ahí todos los no me acuerdo lo que día no sé si los jueves o los viernes se hacía música latina para allá bailar o sea tú ibas y tú muchos latinos iban a ligar así como género porque bailaban ellas querían bailar pero al chino le gusta la bachata por ejemplo si ellos bailan de todo le gusta bailar salsa bachata lo que sea latino lo que sea latino perrear lo que sea latino porque hay mucha gente que está frustrado con la cultura de nosotros de verdad mucha gente mucha gente y le gusta la música porque es que la baila la música la única música que se baila de verdad es la latina loco dime que tú vas a bailar tú vas a bailar un country music tú vas a bailar con Celine Dion que tú vas a bailar en una discoteca como que sea la música para tú bailar es verdad el rock también ah bueno el rock y que a la gente le gusta bailar no sé para las mujeres le gusta bailar para las mujeres le gusta bailar de enjoy creo que eso y un coro picante que se haya no coro picante coro picante de pila loco porque había universidades como son grandes tienen dorm loco y de todas las mías tenían dorm pero una mía porque los hombres como que de un lado pero había universidades que tenían dormizos loco que eso era ya coro en los dorm así a tal si tú me entiendes o sea como que había universidades muy bacanas en ese sentido la mía no la mía era súper tradicional mujeres de un lado hombres de otro pasaban al libro así como que lo que uno hacía era como bebé mucho en el campus uno se iba loco hasta para el techo loco de uno de edificio a beber ahí a tratarle agarraba una como de la de la cafetería bebé y vaina pero coro picante había mucho pero vamos a decirlo fuera de lo que es la universidad ya eso es como que tú mismo tú wondering ahí que lo que vamos para la calle ahí tú encontras coro no habían coro de todo y por qué al europeo le gusta salir a hacer lo que era a la calle tú no te diste cuenta de eso sí bro yo no sé por qué son tan muchachos ellos salen uno sale adentro se hace un humo ellos salen a que le den un golpe a ellos le das un estrellón a querer subirse en un árbol a saltar una vaina literal eso yo lo he visto con ingleses los españoles son así mismos los franceses tú me dices que son iguales yo no entiendo el cemiterio loco yo no sé loco como que está en su naturaleza creo yo que cuando ellos beben quieren ser libres y tienen que probar los límites no sé qué será eso que les gusta como probar los límites físicos así porque lo de ellos como físicos como vaina física como loco para qué diablo tú quieres borracho tú subiste un árbol loco por ejemplo guay un puente va a ser vaina peligrosa sí 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 o entra en una vaina que tú lo ves que dice no entre porque ay sí tenemos que entrar ¿por qué dice no entre? bueno pues tenemos que entrar vamos y tú ves que ya se está molando una vela loco es que ese vino con esa soda esa vaina manito ese humo es diferente no pues sí pero yo creo que esa gente no bebe el vino esa gente lo que ven es romo y de todo lo que sea allá viene hasta coalían loco mi hermano el ron que llega allá ¿cuál usted cree qué? el añejo de aquí que llega allá y te lo venden como leyenda ¿verdad? ¿habías romo allá? no loco allá se bebe whisky whisky el ron aparece ron pero no es tan tan común vodka me imagino vodka si aparece tequila tequila sí y el coalían es la bebida de allá ¿qué licor? licor de arroz es muy fuerte pero tiene 78% de alcohol es el uno que viene hasta 99% vas a rezar esa vaina no loco yo nunca me yo nunca me borraché yo nunca me borraché de coalían ese es un propílico esa vaina es fuerte loco y es como sabe mal o sea sabe peor que el aguardiente loco y para mí no me gusta el aguardiente por ejemplo y loco la verdad no es recomendable sorry pero a la gente le gusta loco o sea hay par de gente que le gusta sí como que extranjero que se lo beben porque son alcohólicos tú ve a los viejitos loco alcohol no ese sabe alcohol como feo como casi alcohol casi alcohol de ese que tú te juntas loco pero si tiene 80 y pico claro que debe ser sí sí sabe más no sabe rica a mí no me gustaba yo lo tenía que combinar con otra vaina loco es mejor lo de que le eres yo me lo vi un par de veces antes de decir que no y te daban mucho shot de coal y iban así como no en una era como un costumbre que teníamos una cena ¿verdad? y tú tenés tu traguito de coleán porque o sea te pones a pisón también tú das par de tragos así rápido si tú ven te tiene un juguito al lado y te ponen de esos traguitos traguitos ya tú con tres tú estás medio ya úscalo que espérate ya yo me doy dos más y no sabe tan más ¿tú me entiendes? el que se da tres se da cinco exacto ya que tú comienzas con uno fácilmente te pierdes ahí ya no te saben a nada y termina encaramado con un europeo de sorrir una mata fácilmente ¿no? ¿no?